A ver, ¿alguna diferencia entre... bueno, es curioso, pero las sensibilidades como que afectan un poquito, eh? Vamos a probar. Como ves, tiene como que un movimiento más... bueno, obviamente es más rápido, pero como que se desplaza mucho mejor, eh? En más rápida. Vamos a seguir probando, eh? Bueno, aquí no, de momento. De hecho quería darle acá. Muy bien. Mira. Vaya, podemos recorrer todo el inventario del menú de la alforja en segundos, dojo. En segundos. Increíble. Solo que contra los enemigos no sé que tan bien funcione esto. No, 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 no. Se trabo en la Wii U. Se trabo, loco. Se trabo. Se trabo, que lo... ¡Gracias! 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 Espero que los BocoLi no ataquen a esas chicas de nuevo Pero por lo que ven la sensibilidad si afecta A la consola de hecho ¡Gracias! 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 Vamos a ver qué tal va con la sensibilidad normal, espero y no tengo un cambio brusco, o sea, podamos seguir utilizándolo bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Al parecer se puede acomodar uno mejor, ya sea en sensibilidad normal que en rápida. Bueno, eso varía para gustos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.